¿Por qué se abraedo si ya era mía? Tenía su cama, era nuestro nido Cuando más la amaba, me dejó dormido Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas, yo la consentía Si la ven por ahí, cuéntenle que vieron Que lloró por ella sin consolación No más la recuerdo, sufre el corazón Llegará la tarde, y otro nuevo día Mientras yo desecho a todos pregunto Coñanto en los ojos, ¿a dónde se iría? No más la recuerdo, sufre el corazón No más la recuerdo, sufre el corazón No más la recuerdo, sufre el corazón